¿Cómo no? Macroscopio Macroscopio Una mirada al planeta más allá del chat GPT La columna de Isabel Rauber Mujer Filósofa y analista internacional Qué lindo es estos martes volvernos a encontrar con Isabel Rauber Y les cuento que a mí hay una cosa que me pone contento Esto que nos escuchen y nos lo digan, es lindo Cada uno de los columnistas y de los compañeros que se ofrecen para salir en el programa A quienes invitamos También distribuye Y en el caso de Isabel Llega a distintos lugares del mundo ese envío Que después es trabajado por algunos compañeros y amigos Llevado al texto Y la cosa se hace muy interesante Pero quería decir algo que me alegra Es cuando, como somos un grupo de izquierda Y hay que reconocerlo así Cuando comenzamos a sintetizar ideas Sin ponernos de acuerdo Porque no hay una mesa para analizar todo esto Me pone muy contento Porque acá tenemos un FANA En el programa que es Pepe Sbatera Digo un FANA Es un estudioso Como Pepe Que ha trabajado mucho de lo de Samir Amin Y siempre anda buscando ejemplos de desconexión Y el otro día leyéndola a Isabel Vimos su trabajo Que además creo que fue amiga de Samir Amin ¿Cómo te va, Isabel? ¿Cómo estás, Néstor? Bien, tranquila Es así, vos tenías trato con Samir Amin, ¿no? Sí, por supuesto Trabajábamos juntos En el foro del tercer mundo Y aparte de una amistad ¿No? Aparte De muchos años Yo conocí a Samir de muchos años Una relación muy fructífera Y bueno, un dolor Y una soledad que queda Porque de los encuentros De incluso Las visitas casi familiares Tanto a verlo yo a él en Francia Como a él venir a mi casa Y bueno Y de repente perder un diálogo Con un sabio De esa naturaleza Es duro Pero bueno Nos ha dejado Una obra Impresionante, ¿no? No solamente en tema de desconexión Pero la desconexión Es un enfoque Estratégico fundamental De los fines de los sesenta Fíjate Que estamos Sesenta años después Prácticamente Sesenta años después Se empieza a Hubo experiencias Porque Samir Como todos los grandes Aprende de las experiencias No es que inventa Pero Claro Pero Ahora Se visualiza Yo lo veo Totalmente tangible En el tema de los brics Pero Bueno, algo que Podría pasar a comentar Un tema fundamental ¿No? Sí, sí No, no, no Quería hacer esta introducción Para que la gente Viera las relaciones Y todo lo demás Pero desarrollalo Como vos lo tenés Trabajado Tranquil Sí Coincidir con Samir Te digo En el Foro Mundial En el Foro Mundial De las Alternativas En los encuentros Para los estudios De los Organizaciones sindicales A nivel de todo el mundo Estuve trabajando Con él En un libro Que salió En Inglaterra En China En Canadá En Estados Unidos En Francia Bueno Los trabajos Han sido muchísimos Este Y sobre todo El intercambio El intercambio Entre Los estudiosos De los temas Es una fuente De enriquecimiento Mutuo Un diálogo De saberes ¿No? Muy Impresionado Yo he aprendido Mucho con Samir Bueno Con este Vaya este Como homenaje Y recuerdo Entonces Sí Como uno de ellos ¿No? Uno de tantos Uno de tantos Sí, sí, sí Este El tema El tema es que Lo primero que yo voy a decir Es lo que significa La desconexión Porque Hay Muchas interpretaciones Del tema Pocas Ajustadas A la realidad Y para empezar Es decir Es un título Desgraciado Es un título Sí, sí Porque Uno Desconexión Piensa que es Bueno Desde un cable ¿Qué pasa cuando te agarras una tijera? Lo cortas Te desconectaste Sí, sí ¿No? Entonces El término Inspira A pensar En eso Del mismo modo Valga la comparación Que el concepto Educación popular Se entiende que es Educación de adultos Educación de los marginados Y con todo lo que ha escrito Freire Sobre pedagogía del oprimido Pedagogía Parece que eso no tiene que ver Ni con la educación formal Ni con enfoques de investigación Ni con la conciencia política Y es todo lo contrario Porque realmente Es una concepción del mundo Una forma de entender La relación del saber y el poder Pero bueno Queda sepultado Por un hombre poco agraciado Digamos Y en el caso de Samir Y la desconexión Es lo mismo Sufrió muchos rechazos Yo pienso que Ignorancia mediante Porque muchos economistas Lo condenan Antes de analizar Lo que dice Y claro Como la propuesta No valida Los estudios Las variables Liberales Ni neoliberales En las escuelas Que la mayoría De los economistas Están formados Y bueno Es más fácil Pegarle a Samir Que decir Espérate Tengo que revisar Un poco Mi teoría ¿No? Siempre es más fácil Pegarle Sobre todo Cuando no está Voy a decir Porque a lo mejor No todos Los oyentes Saben que Samir Amin Es un economista Egipcio Es decir Africano Primer punto Para tener claro Muy importante Que vivió Toda la experiencia De Nasser Después fue Perseguido Se exilió En Francia Ya sabemos Que las colonias Francesas De África Tienen un exodireito Y los africanos Cuando migran A exilio Esto Va en primer lugar Francia ¿No? Este Era ahí Se instaló Fue profesor universitario Igual nunca dejó De volver Ni a Egipto Donde mantuvo Su vivienda original Y en Senegal Donde tenía El foro Del tercer mundo Instalado En Este En la capital Entonces Este Se nutre Después daba conferencias Por el mundo Por supuesto Pero Era un Estudioso De los procesos Asesor De los gobiernos Vamos a recordar Que en los años 70 80 Se dieron En el África Gobiernos Con procesos Avanzados Que se llamaban De descolonización ¿Verdad? Que se llamaban Vía no capitalista Al desarrollo Nunca se llamaron Socialistas Decían Vía no capitalista Al desarrollo Es una forma De tránsito Bueno Samir Acompañó Esos procesos Tal vez un día Mereza que hagamos Un programa especial Sobre él Pero qué quiero decir Yo Se nutrió De las experiencias Para formular La teoría De la desconexión Y una teoría Que dice En síntesis Que Para hablar De desarrollo Que es el problema De todos los países De África De América Latina Y de Asia Aunque aquí Nadie le gusta Compararse con África Yo siempre digo Somos África Atentos Pasado y futuro Somos África Entonces Este Él Formula La teoría De que Para tú Lograr El desarrollo No es aplicar Esta fórmula A otra Sino Centrar La mirada De la economía En el desarrollo Endógeno Es decir Priorizar La nación Priorizar Lo que tenés Como posibilidad Dentro de tu territorio No lo que decimos Desarrollo nacional Pero no nacional Por el documento De identidad Nacional Porque hace De la nación Del país El corazón De el proyecto Y el proceso Y esto quiere decir Simultáneamente Que La población O sea La construcción Del sujeto Del desarrollo Es vital Porque no se trata De máquinas Se trata de ver Quiénes son Los hombres Y las mujeres Que lo van a llevar Adelante Entonces Este llamado Desarrollo Endógeno Vincula La formación Tecnológica La formación Universitaria Toda la capacitación De sujetos En el proceso De Podríamos decir Industrialización Aunque no sería justo Porque no es exactamente Ya ahora Industrialización Eso precisamente Es lo que él analiza Que la industrialización Fracasó Porque era una industrialización Que no se despegó De las exigencias Del mercado Capitalista Mundial Bueno Que es el mercado Mundial Hasta ahora ¿No? Y si tú No lo despegas Y ahí está El corazón De la desconexión Si tú Te sometes A las exigencias O esperas El permiso La bendición De papá Mercado Mundial Estás derrotado Antes de empezar Porque no te lo van A permitir No te lo van A permitir Si viven De la succión De las riquezas De los países ¿Cómo te van a dar permiso? Salvo que uno se crea El discurso Y las palabrerías Esas Que van a ser ahí En los encuentros Que solamente son Para generar Una cortina de humo Y seguir engañando A los pueblos Y no solo a los pueblos Residentes enteros Engañados Que se creen La paparruchanga Esa No podemos vivir De espalda al mundo Bueno Mira lo que te pasa Por vivir conectado Con el mundo No vas a poder Tener ni una planta De lechuga Dentro de poco Podrán ser dueños Hasta de la tierra De la huerta Que están Teniendo en tu casa De un metro Ya no hablemos De campos ¿No? Ahorita Te quitan las macetas Porque en esa tierra Podés sembrar tomate Bueno Este Esa Esa desconexión Es la desconexión De El mercado Capitalista Mundial Esa es la desconexión Y Y no hace falta Ser No capitalista Porque Él pone Muy claramente El ejemplo De Corea del Sur Corea del Sur Y no solamente Corea del Sur Malasia Otros países Vieron la oportunidad De la desconexión De poner en el centro De su accionar económico Las posibilidades Para el desarrollo Del país Y se han desarrollado Varios Y se han desarrollado Y se han desarrollado Dentro Del mundo capitalista Pero no son dependientes Ellos tienen Sus propias reglas ¿Estamos? Eso es lo que Pero Samir Dicen que son Fenómenos Que se han visto En algunos Incepticios Como que se abre Un agujerito negro Y se metieron por ahí Lo vieron Pero hace muchos años atrás Hoy en día Eso es Imposible En la época De globalización Aunque no hay Globalización En la teoría En el esto En el otro Estamos globalizados Vos levantás la mano Y ya se enteró El mundo entero Digo Cuando vos sos Un país Un sujeto económico Importante No, no, no es que Vas a pasar como A ver Yo me hago el bobo Y me estoy desarrollando Durante 15 años ¿Con qué crédito? ¿Con qué dinero? ¿Con qué formación? ¿En qué mercado Vas a vender los productos? Eso es imposible hoy Entonces La estrategia De la desconexión De la tiranía Del mercado mundial Es muy importante Pero no explica Y no implica Y no solicita La ruptura Con los países Del mercado mundial Esta es una diferencia Muy grande Porque él dice Incluso Tal vez Hasta que Estar asociado Por ejemplo En el tema tecnológico Porque La diferenciación Y el atraso tecnológico Es muy grande Y que es muy difícil Te vas a plantear El desarrollo Sin tecnología Entonces El intercambio tecnológico La formación La compra De tecnología La asesor Todo eso Es parte Del desarrollo Endógeno Pero es Una relación Que se va a dar Entre pares ¿No? Y que va a estar Subordinada A lo que demanda Ese mercado local Ese desarrollo Nacional Entonces Digo Es una cuestión clave Y en los BRICS Ahora Se abre Esta posibilidad Porque ciertamente Es difícil Lograrlo En un país Por separado Samir lo dice Muy claramente No es imposible Pero es muy difícil Porque hay que Atravesar Un desierto Muy árido En soledad ¿No? Y aguantar Toda la La ofensiva De un mercado mundial Que te va A boicotear En todo ¿Cómo lo vemos Que lo hace? Bloqueo por aquí Sanciones por allá Todo lo que no me gusta Lo golpeo Lo bloqueo Lo sanciono Lo quito el crédito Es decir Estamos viviendo Una barbarie Una barbarie De imposición Total y absoluta Nada que ver Con los discursos Las prácticas Son las que hablan Más de los discursos Y las prácticas Son bloqueos Guerra Encierro Aislamiento Exclusiones Eso es lo que hay En el mundo de hoy Entonces La constitución De los BRICS Que no es de este momento Que ya tiene Sus años De antigüedad Ha venido como Madurando Un proceso De comprensión De estas propuestas De comprensión De que la articulación De los países Sus economías Es fundamental Fíjate que no te digo De gobiernos Y políticas Porque precisamente Esa flexibilidad De no mezclar Las características De los gobiernos Es lo que permite El pluralismo Y es lo que permite La integración De gobiernos Muy disímiles Como se ha visto En esta última cumbre No solamente Por invitados Sino porque Toda la variedad Que se dan cuenta De que ahí está La puerta Para el desarrollo Que por el otro lado Es una cosa Cerrada A cal y canto Donde no entra nadie Salvo para decir Sí Le doy permiso Ven a saquearme Esa es la única apertura Posible con el mercado Mundial de hoy No existe nada De oportunidad Para nadie Entonces Tenemos esa diversidad De países Que son 13 Que han entrado Ahora Como asociados Que yo creo Que es una primera parte Para no desesperarse Y no construir Una ampliación De una organización Que después se puede Debilitar Quebrar Entonces La fortaleza De los BRIC Está ahí Lamentablemente Lo que se habla Es de la forma Que si es multilateral Que si es esto Que si es el otro Puede ser multilateral Y ofensivo En el sentido De guerrerista A ver ¿Quién es el más malo? ¿Quién es el que tiene Más poder militar? ¿Quién es esto? ¿Quién es el otro? Y eso no tiene nada que ver Con la filosofía De los BRIC Ellos alientan Sobre todo Lo cristalizó mucho El discurso De Xi Jinping Una nueva gobernanza mundial Es decir Salir De esta Versión maniquea De buenos y malos Y que el bueno Entre comillas Debe aniquilar Al malo Entre comillas Porque esto Lo único que lleva Es a un circuito Un circuito redondo Que se repite Una y otra vez De guerra Más guerra Más guerra Armamento Más armamento Más armamento Y no va a traer Soluciones al mundo Es la estampa viva De la decadencia ¿Te quieres asociar Integrar a ese sistema? Bueno Estás liquidado De antemano Estás liquidado ¿Cuál es tu aporte? No, yo traigo maíz ¡Ja, ja, ja, ja! Salí de acá ¿Y vos qué traes? Yo traigo café Y yo traigo limones Yo traigo bananas Pero por favor Por favor Totalmente fuera De todo tipo de órbitas ¿Dónde tienen cabida? En los BRICS Que a ver Qué se puede hacer Porque hay una consideración En el intercambio económico De lo que cada uno Puede aportar Y en función de eso A ver cuáles son Las necesidades No es tanto No es monetarista Es lo que te quiero decir Néstor No es monetarista Es económico Pero no es monetarista Tampoco es un centro De ládivas No Porque el desarrollo Tiene que ser asumido Financiado por los pueblos Para que además Se fortalezcan a sí mismos Y tengan un camino De autonomía Aquí no se trata De cambiar Una subordinación Por otra ¿No? Son pueblos autónomos Pero esa autonomía Si vos estás Tan abajo Estás en el subsuelo No estás en el subsuelo En el subsuelo Esa economía Como digo Requiere de un proceso De formación De profesional De formación De técnico Con pueblos Mayoritariamente Analfabetos ¿Qué se puede hacer? Muy poco Entonces Salir del analfabetismo Es un primer paso Importante Vamos a recordar Que ha sido un propósito Por ejemplo De la revolución cubana En un primer momento Porque con pueblos Analfabetos ¿Qué clase de profesional Vas a construir dentro De la élite? Pero aquí se trata De multitudes De un pueblo participante ¿Todo el mundo Le va a ser ingeniero En software En tecnología Este Cuántica? No Por supuesto que no Pero las compuertas Se abren Y de la masividad Sale La La inteligencia colectiva Y salen también Los genios Que no están asociados A los ADN de cuna Están asociados A las capacidades Puestas en funciones Del desarrollo Propio Autónomo Algunos llegan A otros no Pero todo el mundo Va a tener un espacio Para el aporte Este tema Del sujeto Que yo tanto insisto Es una pieza clave Es una pieza clave Y fíjate Y fíjate Y creo que una De las experiencias Que ha sido tomada Por Samir en cuenta Es el caso De Argentina Con la industrialización En el periodo De Perón En los dos gobiernos De Perón Porque estos gobiernos Ya sé que estoy Al límite Pero bueno Estos gobiernos Tenía como clave Digo estos gobiernos Ese gobierno En ese periodo Tenía uno de los ejes La capacitación Y la formación De operarios De obreros De profesionales Además de la Ahí surgieron Las escuelas técnicas Además Además de abrir Claro Además de abrir La inmigración Porque tampoco Podés esperar 10 años Entonces no tenés Proyecto Inmigración Esa mistura Y las escuelas técnicas Que tienen un antecedente En rocas Fíjate Pero la masificación De las ENED Fue En tiempos de Perón Pero no solamente La ENED Las universidades Para los obreros El turno noche La capacidad De desarrollo Pero con Una currícula Que forma Profesionales Para ese desarrollo Nacional Porque no es Abrir las puertas De la universidad Porque sí Gratuita Por gratuita Eso tiene que tener Un sentido Social y económico Porque si no Estamos fritos Estamos en el horno No hacemos nada Con que haya Un millón de personas Que sepan recitar Poesía Está muy bien Y debemos saberlo todos Pero aparte Recitar Pues sí Hay que saber Cómo poner algo En la olla Y eso requiere Producir Y producir Requiere Hoy en día Más que nunca Tecnología Es Entonces Esta integración De construcción Del sujeto Como una Una clave Importante De la economía La economía No son números La economía No es contabilidad La economía Es una forma De organización Existencia Producción Y reproducción De la sociedad Entonces No puede quedar En manos De economistas Tecnócratas Que no pueden Aportar Ni una idea A los pueblos Y creo que En estas condiciones Los BRICS Sobresalen Sobresalen Como una ventana A una nueva Civilización No son La nueva Civilización Digo para que no Me diga No se levante No se levante la voz De una feminista Que diga Ay pero yo no veo Mujeres ahí Bueno Si lo lamento No 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 es el nuevo mundo Es la semilla Para un mundo nuevo Se comprende La palabra semilla Que hay que plantarla Que por supuesto Ya está plantada Hay que regarla Hay que esperar Que se desarrolle No podés empezar A pelearte Por el color De la fruta Cuando la semilla Está en el fondo De la maceta Esos son problemas Muy generalizados Entre los sectores De izquierda Que tienen un jarabe De pico bravo Enorme Pero una práctica Que bueno Gigante de pie de barro Es lo que yo digo Lamentablemente No aprendemos No nos expresamos Ni no valoramos Esta gran gesta Civilizatoria De la humanidad Y que por supuesto Está siendo atacada Y va a ser atacada Para quebrarla Para dividirla Y una de las cuestiones Más fuertes Del ataque Es tratar De contraponer A Rusia Con China Basándose En las viejas Discrepancias Del pasado Pero eso Era tema De otro capítulo Sí El tema De otro capítulo Pero no lo quiero Dejar de decir Porque no es Todo un cielo rosado No hay antagonismo Entre ellos Pero los antagonismos Que los Inyectan Inyecta Inyecta Y hay alguien De los grandes Que va a tratar De Bueno No pudo tumbar a uno No puedo tumbar al otro Y bueno Entonces voy a tratar De quebrar la alianza ¿Está claro? Vamos a ver Hoy día son precisamente Las elecciones por allá Y vamos a ver Qué nos depara Dios A ver si Dios Sigue siendo argentino Vamos a ver Bueno Isabel Rauber Muchas gracias Nos estamos encontrando Dentro de 15 días Y hay que seguir Con este tema Porque así como Sí Este tiene Segunda parte Seguro Seguro A Samir Amin Y yo A Isabel Rauber Quiero hacerle Este reconocimiento Pero Por parte Para que los oyentes Entiendan Que los filósofos De estas características Los que trabajan De esta manera No es que solamente Leen la realidad Y nos lo transmiten Como pasa En muchos medios De comunicación De opinadores Que van Sean filósofos Economistas Describen la realidad Pero no tiran Una propuesta El trabajo De Samir Amin De Isabel Rauber Es leer esa realidad Dejarse atravesar Por esa realidad Releerla Y devolver Una interpretación Para modificarla Y mejorarla Un abrazo grande Isabel Gracias Néstor Igualmente Gracias Gracias.